Desde primeros de mayo ha comenzado el horario especial de apertura del aula de estudio del Centro Joven Sanse. Se trata de un horario ampliado para facilitar el estudio a todas aquellas personas que estén preparando sus exámenes. Así, hasta mediados de junio, al horario normal de apertura de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche, se añade una hora los viernes hasta las 10 de la noche y también se añaden los fines de semana, en los que este espacio abrirá sus puertas los sábados de 9 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Este servicio municipal dispone de 98 puestos de estudio y tres de consulta de material multimedia, así como de búsqueda de información con conexión a Internet, a los que se accede solicitándolo en el control de la sala. El aula de estudio del Centro Joven Sanse es, además, un espacio con posibilidad de utilizar un ordenador portátil y conexión a través del punto de acceso Wi-Fi, para lo que es necesario obtener un usuario y una contraseña que también se facilitan en el punto de control de la sala.